Hola, 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 hola. No eres experto. Muy bien, muy bien. 40 años de marido que voy a aprender. Bueno, por eso me voy a dar la respuesta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Felicitaciones! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y sin sabores La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Desde que se fue, nunca más volvió Caminito, amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré tus pasos, caminito a Dios Caminito que entonces estaba La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¿Sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti? A la morenita me voy por la madrugada, porque a lo que dijo el radio, que aquí era un eliceo. Yo soy querido de aquí un recuerdo, porque en Santa Marta me quiero morir. No hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Esa roja, esa linda. Voy llevando mi presa en el alma. Lo tuyo le doy miedo cualquier tarde. Me voy. Me voy. Me voy. Eres. Bien. Gracias.